Me siento muy feliz de estar aquí en Mérida con todas y con todos ustedes. Es importante comentarles que somos parte de lo que llamamos los gobiernos de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Y la esencia de esta Cuarta Transformación es la separación entre el poder político y el poder económico. Es que luchamos contra la discriminación, contra el platismo, contra el racismo. Cuando hablamos de la Cuarta Transformación y de la continuidad de la Cuarta Transformación significa seguir gobernando como nos enseñó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con modernidad, con humildad, con principios. No queremos que haya desigualdades, que haya ricos y que haya pobres. Lo que no queremos es que haya desarrollos sin justicia. Pero también queremos mayor igualdad entre hombres y entre mujeres. Así que una mujer puede ser presidenta municipal, diputada, senadora y también puede ser presidenta de la República. Muchas gracias a todos, Yucatán, que viva Yucatán.